Los productos cultivados en la región Caribe ahora están al alcance de la mano, gracias a la estrategia Magdalena Tierra de Agricultores, impulsada por el proyecto e-commerce de la Universidad del Magdalena como apoyo a la Cámara de Comercio de Santa Marta. Nosotros queremos que nuestros campesinos conozcan a su cliente útil, sepan cuáles son sus requerimientos, sus necesidades, que establezcan ese cara a cara. Dentro de ese marco estamos trabajando precisamente para que ellos intercambien opiniones, intercambien ideas. Esta es una iniciativa que a través de diversas ferias busca conectar el campo con la ciudad sin necesidad de intermediarios y que ayuda a los agricultores a convertirse en empresarios rurales. Estoy y ve que se está haciendo un proceso muy bueno dentro del proyecto e-commerce donde nos han llevado a mirar nuestros productos de otra manera, nos han llevado a sostener nuestros cultivos con puros productos orgánicos, a mejorar nuestra calidad de vida. Han desarrollado algunos productos procesados, que precisamente hacen parte también de algunas actividades que venimos desarrollando con ellos. Nos hemos formado en la transformación de productos, manejando equipos, o decirlo, de fácil prosecución. Hemos aprendido a hacer procesamiento del producto que nosotros cultivamos, como es el proceso del mango, sus derivados. Las compotas, hacer las mermeladas, hacer los néctares, pues que antes no sabíamos cómo hacerlo. Magdalena, tierra de agricultores, se convirtió en una mitrina comercial para 33 emprendimientos de hortofrutícolas, que mediante el proyecto e-commerce han fortalecido sus capacidades empresariales, productivas y comerciales. Nos ha ido bien con el producto e-commerce, Cámara de Comercio Universidad del Magdalena. Hemos ido a la planta, a la universidad, a procesar todos los productos que hoy en día tenemos en el conocimiento. Es muy importante lo que en este momento nos está brindando la Cámara de Comercio y la Universidad del Magdalena. Además de las capacitaciones y las formaciones que se está dando en términos de empresarismo, en términos de manejar el campo como una empresa. A la fecha se han realizado dos ferias campesinas en los municipios de Zona Bananera y Ciénaga. El próximo 27 de agosto la exposición de productos llegará a plato y seguirá su recorrido por Ariguaní, Santa Ana, El Piñón, Sitio Nuevo, San Sebastián, Guamal, Vivijay y Santa Marta. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.